El desarrollo de la agricultura en los últimos decenios en la provincia de Mendoza se alimentó del río que lleva su nombre. Como consecuencia, su cauce en la zona del secano lavallino se transformó en un río de arena, acrecentando la desertificación y las dificultades de desarrollo de la zona. Atravieso esta gran huella seca en dirección a Asunción entre una multitud de peregrinos. Nos dirigimos a la fiesta de la Virgen del Tránsito, fiesta multitudinaria y de profundo arraigo popular en el queridísimo departamento de la Valle. La Virgen del Tránsito La Virgen del Tránsito La Villa Tulumaya es también ejemplo de desarrollo cultural. Desde hace pocos años funciona el Centro Cultural Juanita Vera en honor a la famosa cantante detonada que sigue cautivando con su voz. Y como nuestro capítulo de Voces Femeninas se trata, hacia Asunción nos dirigimos por la ruta 142 desde Costa de Araujo para encontrarnos en el entorno de esta mítica fiesta con la maravillosa voz de sus habitantes. La fiesta de la Virgen de Asunción se realiza desde tiempos inmemoriales, siendo su testigo la capilla vieja que los colonizadores ubicaron en un médano sobre el paisaje. Actualmente la fiesta, además de su fuerte intención religiosa, es también un pretexto de familiares y compadres para encontrarse a compartir buenos momentos. Los habitantes del lugar de Raíces Huarpes han preparado sitios donde ofrecer sus comidas típicas y bonitos espacios donde acampar, que pueden visitarse también el resto del año. Entremos en esta tierra maravillosa, tierra de cochahual, tierra de poemas de arena que cautiva con sus costumbres y con la calidez de su gente. La fiesta de la Virgen de Asunción El devenir que buscamos duele al recuerdo Entonces hoy me pregunto, vive el chango de aquel tiempo y un suspiro me responde, despierta el hombre, despierta el hombre. Qué lindo cuando era chao, cuando el mundo era mi bea, tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Así que bueno, vos entonces naciste acá en Asunción. Sí, nací aquí en Asunción, mis abuelos, mis padres. Toda tu familia vivió acá siempre. ¿Y toda la vida viviste acá? Toda la vida. ¿En la casita ahí atrás? En la casita viejita. Ahí mi papá tenía almacén, el único almacén del pueblo. Del pueblo. Sí. En ese tiempo no había caminos, había huellas. Había que traer la mercadería en carros, en carretil. No había que traer la mercadería en carros, en carros, en carros, en carros, en carros. Para ir a los buenos. Bueno, la abuela de Ramona, es hermana mía. Ajá, gracias. Ella ayuda también mucho, está muy con la comunidad. Que el presidente es hermano de ella, el presidente de la comunidad. También es sobrino. Entonces ellos están más en las organizaciones de la esposa, pero uno siempre les ayuda. Y también ahora está en la organización de las mujeres. También les gusta mucho participar. Bueno, ahí la vamos a ir a buscar a Ramona para que nos cuente un poco la historia. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A la fin de la cocina también! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con una aguquita de oro te descorazonaré! ¡Y prendida aquí en mi pecho, como una rosa te llevaré! ¡No prendida aquí en mi pecho, como una rosa te llevaré! ¡Ramona! ¡Muy bien! Así que bueno, la verdad, con este tema me he despedido. ¡Vamos! ¡Ramona! Ya volvemos con más Pueblos de Fiesta. ¡Ramona! No prendida aquí en mi pecho, pero está la hora. ¡Ramona! 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 ¡Muy bienvenido a los ciudadanos! ¡Déjenme a los ciudadanos! ¡Oculta! ¡Oculta y lo bendiga, amigos! ¡Gracias! ¿Y de dónde son? Yo soy de Costa de Araujo. ¿De Costa de Araujo? Estuvimos en Costa de Araujo. ¿Sí? ¿También? Sí. Nosotros de La Cera. ¡De La Cera! ¡Qué bueno! Son vecinos míos, entonces. ¡Ah! Somos todos gente buena. Por allá, La Valle. ¿A dónde no salimos? De La Valle. De La Valle, entonces, de Costa de Araujo y de La Cera. Bueno, cuéntenme, ¿por qué hace 20 años que vienen a la fiesta? 20 años que venimos todos los fines de semana, desde el viernes hasta el sábado a la noche. ¿Y qué es lo que venden? Hacemos todo el desierto a La Valle. Vendemos todo lo que es alimento. Bien, ajá. Alimento y verduras. Todo alimento. La Valle está vendiendo alimento. ¿Y se vienen desde La Cera con todo y hacen...? Estamos dos días haciendo reparto. Ajá, ajá. Mirá vos. Así es un reparto, 20 años que lo hemos hecho. Porque vos fuiste la hija predilecta, dilecta del Padre. Porque supiste creer con toda confianza en el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, porque vos fuiste la madre de mi hijo y supiste cuidar solicitamente siempre la vida y la creación. Y nosotros, muchas veces, no fuimos cuidadores de la vida. Bueno, hoy llegué a la fiesta a través de... con intenciones de cumplir una promesa. Han operado a mi hijo, salió bien y yo quise venir a agradecer. Es decir, cuando lo estaban operando, no me acordé de la fiesta de la Asunción y hice la promesa ahí. Entonces, bueno, y un poco es bastante caro mi sentimiento, porque esta es una zona en la que yo he estado mucho tiempo y arrepentido mucho. Entonces, ¿venís siempre a las fiestas? No. Antes venía así todos los años porque trabajaba, o sea, yo soy enferma ahí y trabajaba en las fiestas de campo. Pero desde que me trasladé al Hospital Sico, aquí es donde trabajo, ya no vengo. Esporádicamente, sí, estoy en contacto con las chicas de las comunidades de Huerta y haciendo trabajos más bien aislados, si se quiere. Y cuando me convocan, vengo. Si no, bueno, ahora ya hay una nueva generación de profesionales que están trabajando en la zona. ¿Y tu trabajo con las comunidades de Huerta y cómo es? Mira, nosotras, en realidad todo empezó hace 15 años, más o menos, donde empiezan a agruparse las comunidades de Huerta. Y yo voy de oyente. Y si se quiere, sigo yendo de oyente. Nada más que las mujeres de las comunidades, por ejemplo, han empezado a hacer actividades. Como, por ejemplo, ir a la fiesta, perdón, ir a los encuentros de mujeres, donde se juntan con gente de otras comunidades originarias. Y, a su vez, una vez que vienen de allá, hacen una réplica, acá en lo que es la zona de Lavalle, donde es el encuentro de las mujeres de las comunidades Huerta. Y que un poco cuentan la experiencia de lo que tienen. Y van conociendo y van comparando también sus situaciones de vida con las situaciones de vida de otras comunidades. Y valorando también todo lo que son sus filaristas. Que de por sí ya lo valoraban desde siempre. Lo que pasa es que tal vez ahora lo exteriorizan un poco más. ¿Y cuántos años fuiste enfermera? 37. Muchísimas. Y hace como cuatro años que me jubilé. Ajá, ajá. Así que, y en esa época era bastante difícil. Porque, ya le digo, lo único era el avión sanitario. Claro. Y, ¿cómo es? Que venía cada 15 días. Una vez por semana venía. Y cuando llovía no podía aterrizar o había mucho viento, no podía aterrizar. No teníamos medio de comunicación tampoco. Así que, bueno. Y si se enfermaba alguna persona, había que salir como fuera hasta Costa de Araujo, que era donde había ambulancia. Uno, bueno, nosotros teníamos los vehículos que por ahí los llevaba uno mismo, a los enfermos. Claro, claro. Sí, mi hermano se habrá salido con enfermos en su camión canadiense. ¿A llevarlos a Costa? Después llegó un tiempo que hubo la inundación, que se entró el agua del río acá y ya nos pusieron una radio. Ya tuvimos, ya cómo comunicar, no sé qué era, para preguntarle a un médico si, si cómo es, y qué le puede hacer a una persona que esté enferma. Y, bueno, así uno se ha manejado y a veces, de hecho, hasta de médico, a veces hasta de partera. ¿Ah, sí? Sí, me ha tocado atender partos también, sí. No la vi, porque me llamaron de allá, eran como cinco kilómetros y me tocó ir a pie. Porque, cuando llegué allá, ya estaba por tener la señora, así que obligaba a atenderle. Y acá también, en la sala, algunos vecinos. Gente que llegaba del campo, también me tocó una señora que tuvo unos mellicitos acá. Ajá, mirá. Y yo pensé que no iban a vivir porque eran tan chiquititos. Así que... La parte difícil debe ser con mellizos. Sí, sí, pero gracias a Dios siempre he tenido la suerte que todo me salió bien. Gracias, madre. Y con la comunidad, ¿ustedes tienen un grupo de mujeres? Sí, somos de las once comunidades, mujeres de las once comunidades. Bien. Que viajamos siempre al encuentro de mujeres nacional. Ajá. Y hicimos un tipo de comisión como para trabajar y generarlo en los fondos, todos nosotros, para pagar un pasaje. Así que, somos unas cuantas las que estamos trabajando. Y después también tenemos el encuentro a nivel comunidades. Bien. Y cuando vos me decís que son once comunidades, ¿son todas de acá de la zona? Sí, todos de acá, todos huarpes. Todos huarpes. Nada más que estamos... Antes le decíamos a los pueblitos, ahora estamos todos en comunidad y en las once comunidades. A avanzar. Que generalmente la lucha en común que tenemos es la devolución de las tierras, pero después cada uno tiene su autonomía, todo. ¿Y en qué estado está esa lucha? ¿Cómo es el tema de las tierras ahora? Y ha avanzado, más de diez años que llevamos. El último año avanzó bastante. Ahora se está esperando el tema de la expropiación. Y de ahí, bueno, esperar también, está buscando los fondos para pagar a los supuestos dueños. Porque están superpuestos, tiene títulos superpuestos la tierra. Un montón de dueños. Claro. Entonces el gobierno está viendo eso ahora. Quienes son los que realmente tienen todo al día para pagarles eso y poder devolverles las tierras. Claro. Así que ese es un avance que nos ha visto. Ya volvemos con más Pueblos de Fiesta. Y mi función en el grupo en general es tratar de conseguir a los profesionales que van a venir a dar las charlas que ellas solicitan. Ellas deciden de qué va a tratar cada temario, cada comunidad. ¿Viste? Cuando se hace, es más o menos como el encuentro, no sé si se ha ido. ¿El encuentro a mujeres? Bueno, en un encuentro, viste, que se elige la sede próxima. Bueno, acá también las chicas se encuentran en un lugar determinado y después van flotando. Ellas mismas eligen a qué otro pueblo van a ir el próximo año. Es bastante interesante y ellas se han organizado muy bien. ¿Y por ejemplo las charlas que se dan? ¿Alguna que te acuerdas así? Una que a mí me impactó, en general las charlas que se dan son de salud. Piden muchas cosas de salud. Últimamente ha entrado la salud mental también, porque antes era más bien la salud de los niños, la lactancia, viste. Y ahora ya también se está dando paso a la salud mental, a la forma de hacer los duelos, cuando se querían ser queridos. Gracias. 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 Y ahora ya está. Gracias. 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 Hemos perdido mucho a nosotros. Claro. Mucha cultura. O sea, por ejemplo, no sabemos hablar el idioma en el callón. Claro. Solamente hablamos, tenemos palabras sueltas, sabemos nada más, pero no tenemos un dialecto que podamos seguir, hacer una conversación. Claro. Este, se han perdido muchas cosas y, por ejemplo, yo tengo un tío que es nieto de Paula Huacinchay, que es de donde descendemos todas, que sí se llama la comunidad. Él dice que la abuela de él le conversaba a Paula Huacinchay de que las cosas se iban perdiendo por la persecución, que el cacique Huacinchay lo perseguían un montón. Entonces, es más, nosotros hasta hace poco nos hemos dado cuenta del miedo que teníamos de hablar. Claro. Venía alguien y nos decía hacer una entrevista y no queríamos, porque no vergüenza, sino el miedo a hablar, a que si decimos algo que empiecen los avasallamientos, esas cosas. Claro. Y hace muy poco nos empezamos a dar cuenta de eso. Y ahora se están animando como a contar la historia. Sí, empezamos con la lucha de la tierra y empezamos a hablar. No todos, porque a algunos les cuesta un poco más, pero sí estamos empezando y generalmente las mujeres siempre vamos adelante. Claro. Qué bueno, es re importante. Así que eso, un poco todo lo que, este, hacemos teatro, hacemos, están los chicos que trabajan en cuero, todas esas cosas. ¿Cómo es el teatro? Y el teatro empezamos, yo porque mi mamá hacía teatro, o sea, las leyendas del lugar interpretamos. Sí. Y después formamos un grupo de teatro y hacemos, hay muchas leyendas y si no, las inventamos. Claro. Armamos algo, por ejemplo, o también por el Baile San Vicente. ¿Para las fiestas generalmente se hacen obras de teatro? No, así en los actos de la escuela, vamos, nos invitan de las otras comunidades, vamos así a dar, a hacer una obra de teatro. Claro. Más comedia, así para reír, lo más, siempre lo llevamos para ese lado. Porque por ahí cuesta un poco más hacernos algo, con un guión eso, nunca lo hemos hecho, improvisamos también. ¿Y ahí quiénes participan? Y la más grande que está soy yo, además son todos jóvenes, todos jóvenes que les pregunté si querían hacer teatro y me dijeron que sí, que no vayan. Y un silencio porque estas guitarras nos van a hacer vibrar los sentimientos. Adelante, caminantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.